¡Hola! Jugones y amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Top Spin 4. ¡Qué tiempo! ¡Madre mía! No hacía tiempo que no jugaba. Y estamos con Bjorn Borg contra Rafael Nadal. ¿Para qué? Pues para hablaros un poquito del segundo torneo que estoy realizando del Top Spin 2K25. Ya se ve el Top Spin nuevo que salió. Así que si lo tienes, pues inscríbete ya. Porque el torneo comienza el día 27 y la inscripción se cierra el día 26. Así que espabila. Tienes el enlace, el link abajo en la descripción. Así que bueno, vamos a disfrutar de este partido. Voy a comentar un poquito sobre el torneo. Como alguna cosita nueva que he puesto, que la verdad que le acomoda bastante. El primer torneo que hice fue la gira de tierra. Salió bastante bien. De hecho, un día podemos ver... Puedo hacer un vídeo leyendo los comentarios y el feedback recibido. Porque después del torneo pasé un formulario para saber qué opinaba la gente con estadísticas y todo el rollo. Así que se puede hacer. Pero bueno, ¿por qué me he puesto Bjorn Borg? Pues muy fácil. Porque... ¡Corre! Porque... ¡Quiero...! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Corre, corre, corre, corre! Profundo. Ahí está. Y apretamos. Venga, ¿eh? Vamos a ganarlo. ¡Apretamos! ¡Potencia! Bueno, Nadal también mete la bola muy profunda. No es como Djokovic. Vale, cuidado. Estoy... Bueno, no. Estoy bien todavía. Mira qué profundidad. Aquí atacamos. Nadal está cansado. Pasado. Y... ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Madre mía. Primer punto. Y acabo de... No me veis, ¿vale? Porque no tengo la cámara puesta ni nada. Pero acabo de celebrarlo sacando el puño yo también aquí en mi habitación. Tocha al lado. De verdad, ¿eh? Es increíble lo que me transmite este juego. Es increíble. Pero bueno. Y vemos también el juez de línea señalando que había entrado, ¿no? Muy apurada esa bola. Vale. Eh... Madre mía, tío. Qué guapo. Qué maldita mente guapo está este juego. ¡Vamos! ¡Ay! Estoy lento. Estoy con los reflejos lento. Que hace mucho tiempo que no juego. Y me he intentado invertir. Y no me ha dado tiempo. No pasa nada. Buen ángulo. Muy buen ángulo. Una dejadita. Me sigue saliendo la... Es que llega. Nadal llega todo. Pues toma, Angulaco. Otra vez. Sí, señor. Angulaco, dejadita. Angulaco. ¡Pim, pam, pim, pam! Bueno, he dicho que os inscribáis, ¿vale? Si tenéis el juego, ojo, fundamental tener el juego. Y, además, el torneo es completamente gratuito. Al revés un poquillo. Vamos a intentar abrir. Y seguimos el juego. Vamos. A su revés. Sí, señor. Y aquí ahora ya, profunda. Podría haber subido. Sí. Pero no me veo todavía con las ganas de subir. También es verdad que soy un board y no tenemos un gran saque ni volea. Así que, de momento, el revés con salto bastante bien. Intento buscar el contrapié. Y aquí ya estoy bastante jodido. Lo que pasa es que Nadal no lo está aprovechando. La volea. Y sacamos el revés del averno. Un revésazo. Super angulado. Bueno. Vamos a intentar romper. Y el reto va a ser, por cierto, que no os lo he dicho, ¿no? Pero vamos a hacer el reto de intentar ganar a Nadal 3-0-3-0. Pero, sobre todo, estamos jugando en máxima dificultad. Experto. Pero, sobre todo, de bloquear el tercer equipamiento de Beyond Board. ¿Vale? Que hay que ganar, pues, eso. Tres juegos. Tres set a tres juegos. Super tiebreak. Y hay que tener menos de cinco errores no forzados. Así que creo que, de momento, estoy en cero. Así que, bien. Podemos hacer dejaditas. Uy, ese saque cortadín, ¿no? Venga. Nos recolocamos. Y bola profunda. Bueno, ni llegas, chaval. Es que ni llegas. Es que estoy... Madre mía. Tendrás más tiempo hace que no juego a este juego. Mejor soy, ¿no? Mejor jugadores. Mejor jugador soy. Me pasa mucho con todas las cosas. La verdad. Paddle también me pasa. Vamos a hacer una paradinha. Ahí está. Esa bola que he hecho, o sea, que he puesto a Rafa. Esa dejada, o contrapié dejada, es mortal. Así me he hecho medio el tema. Me hice un colega y me doble yo el maldito tobillo. En fin. Siempre que lo hago tengo recuerdos de Vietnam. Pero bueno. A ver, voy a hablar un poquito del torneo. Porque es la segunda edición. Es el torneo de hierba. El primero, como digo, fue de la gira de tierra batida. Qué buena, Rafa. La gira de tierra. En el cual, pues, como ya he dicho, a lo mejor hago un vídeo mostrando todo el feedback. Y todas las estadísticas que he obtenido y todo el rollo. No tanto lo bueno del torneo como lo malo, claro. O que hubo, ¿no? Cosas que se han corregido para esta segunda edición. Segunda edición llamada gira de hierba. Qué buena. A ver el contrapié. Bueno, malísimo ese golpe. Y en esta gira de hierba, otra vez, esta se la está comiendo mucho. Pero llega. Llega. Y una dejada rara. Y nada, buenísima. La verdad que la he liado. Mira, ese gesto es típico de Nadal también, ¿no? El de frenarse con las rodillas así y celebrarlo con los cumbres. Es típico también. Lo vamos a ver un poquito. Pero bueno, lo he dicho. En esta tercera. En esta tercera. Sí, en esta serie. Este segundo torneo que estoy haciendo. Entrada gratuita. Solo hay que tener el juego. Tenéis que tener el Discord, ¿vale? Porque por el Discord es por donde voy a poner y pasar, pues, todos los cuadros del torneo. Y ya que hablo de cuadros, una cosa característica y muy chula. Que la verdad que a todo el mundo le ha gustado. Eran los dos cuadros que tenía. Tenía un cuadro principal y el cuadro de la segunda oportunidad. Oportunidad. Ese cuadro de la segunda oportunidad. Cuidado. Llegamos. Corre, corre, corre. No, mire, con ella. Mierda. Me ha igualado. Madre mía, Nadal. Estás súper emocionado. Te voy a bajar un poquito, ¿eh? Te voy a bajar un poquito esa intensidad. Si puedo. Si puedo. Porque igual no puedo. Madre mía. Vaya defensa que acabamos de hacer con ese cortado que pensé nos ha quedado. Este cortado. Una niña niña. Cortado, súper apurado, angulado a la línea. Pelota muy baja. Madre mía, de locos. Vale, vamos a ponernos un poquito más abiertos. Porque ya ves que Rafa, al ser zurdo, pues... Eh... No. Crinilla, ¿no? No se va. Y ya está haciendo su gestito. Es que ha hecho ya todos estos características de Rafa. No, no puede aguantarse. No puede aguantarse. Ha sido sacar y hacer todos. Todas sus animaciones las ha hecho ya. Solo falta el remate por la espalda. Un gran Willy. A ver si lo conseguimos también. Y que haga un gran Willy o algo. Si podemos hacer un globito o algo. Pero bueno, ya veremos. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. El caso es que el segundo cuadro, llamado cuadro de la segunda oportunidad, que llega... No, hombre, no. No hagas eso, tío. El cuadro de la segunda oportunidad es muy interesante. Porque si pierdes en primera ronda, pues pasas a la primera ronda del cuadro de segunda oportunidad. Pero ojo, importante. Si pierdes, pongamos más avanzado, pierdes en la final del cuadro principal, también vas al cuadro de la segunda oportunidad. Y justamente a la final de ese cuadro. Así que está bastante, bastante guay. Lo dicho, si pierdes en cuarto, si pierdes en semis, si pierdes en octavos, si pierdes en donde sea, del cuadro principal vas a parar al más o menos la misma plaza, pero del cuadro de segunda oportunidad. Espero que se haya quedado claro. De todas formas, está muy bien explicado, como digo, en la zona de la inscripción. Que están ahí todas las reglas, las horas, todo, todo. Porque se jugará tanto el sábado como el domingo, día 27, 28. Sobre todo el 27 se jugará bastante. Y el 28, pues, se jugará, pero habrá... o sea, durará menos, ¿vale? Ese día. Creo que la fecha es bastante buena. La que he elegido porque es una fecha donde, bueno, prácticamente no hay mucho, ¿no? Es las pre-olimpiadas, con lo cual no han llegado todavía. Ya se han terminado de ver estos torneos. Como el torneo este de Rafita en Suecia. Que lástima que no haya podido ganar la final. Pero, ojo, ha llegado a la final. Sobre todo teniendo grandes partidos. Con el hijo de Dianbor. Con el nota este que saca... Que saca, ¿no? Que tiene golpes súper rígidos. ¿Cómo se llama, tío? Ah, que fue su segundo partido, ¿no? Si no me equivoco. Ay, no me acuerdo. Bueno, sabréis ya quién es, imagino. El caso. Que lo ganó tan bien. Luego jugó un partido de cuatro horas. Luego otro. En fin, locura. Así que bastante bien nadar. La final la jugó, para mi gusto, bastante mal. Pero, bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Bueno. Cuidado. Toma. Toma. Pilla esa, amigo. Pilla esa. Pilla esa, por favor. Vaya tela, tío. Vaya tela. Bueno. El caso es que en esta gira de hierba he añadido un cuadro más. Porque dos eran pocos, ¿no? He añadido un tercer cuadro. Pero, tranquilidad, es solo para aquellos que pierdan en la primera ronda, tanto del cuadro principal como del cuadro secundario. O sea, si pierdes los dos primeros partidos, vas a ese tercer cuadro. Así que, bueno, pues, ahí está, ¿no? Y así, bueno, pues, seguimos con la peña jugando. Y así está guay. ¿Habrá premios? Eh, sí. Y sí. ¿Vale? Va a haber premios. La dejada, que no está mal, llega. Va a llegar, sí. No, 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 no. Iba a hacer un paralelo. Luego he dicho, vale, no, angulado porque ya que se me... Luego he dicho, no. Pero ya, ya tenía el dedo ahí. ¿Podría haber hecho mejor? No sé. Yo creo que no. Pero bueno, se me ha ido completamente la olla. Toma. Toma, olla. Sí, señor. Solucionado. Solucionado. En fin, yo os invito a que os inscribáis. Como digo, la entrada es gratuita. No hay que pagar. Nada. El premio. Ya lo comentaré. ¿Vale? Pero no esperéis gran cosa. Porque, por desgracia, todos los profesionales que están buscando. Sobre todo los de 2K. Porque creo que un juego y tal, muchas veces, pues como que no es tan interesante. Porque puede ser el juego que no te interese. O puede que no sea para tu versión de plataforma. Porque sea para PC o para PC. En fin, puede haber muchos líos ahí. Y dinero es como, tío. Va a ser que no porque las regiones son diferentes. Si fuéramos todos de España, pues tendría cierto sentido. Pero al ser uno con una moneda, otro con otra y tal. Es como que no tiene sentido. Por eso tampoco he puesto que haya que pagar la entrada. Es gratuita porque no tiene sentido pagarla. Porque, ¿qué pasa? 5 euros de uno de España. ¿Qué son? 3 euros de uno de Francia. Bueno, franceses no pueden jugar, ¿vale? Esos son monedos. Pero, yo qué sé. ¿Vale? Uno de Praga, por ejemplo. ¿Cuánto pondría? ¿Vale? O, ¿qué pasa? Como la moneda es la misma y el euro, pues son 3 euros. Pero, entonces, ¿qué pasa con los argentinos? ¿O qué pasa con Chile? ¿O qué pasa con los de los Kiris? O los Kiris, ¿no? O los que sean latinos, pero estén en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, que tengan el bola. Lo mismo, ¿no? Esa moneda que otra de Argentina y demás. Entonces, era complicado, ¿no? Hacerlo así. Era bastante, bastante complicado. Ojo, ¿eh? Ojo, piojo. Que de momento vamos bastante bien. Sacamos para ganar nuestro sake. Obviamente, ponernos con un 2-0 y meterle muchísima presión a... ¡Uy, qué buena dejada! Un globito. A ver si hace algo. Interesante. No ha hecho nada. Espérate que me va a ganar el punto. Vale, buena. Y otra dejada. ¿Ahí ya no llegas? Sí que llega. Y esto ya lo ganó. Sí, no. No es plan de vacilar tanto, ¿eh? No es plan. O sea, me gustaría que hubiese algún, no sé, algún golpe de estos guapos, ¿no? De Rafita. Pero, si no se da, pues no se da. Tampoco me voy a poner yo aquí a buscarlo, ¿no? Que, por cierto, pronto habrá... Esto lo llevo diciendo mucho tiempo y tal. Pero ya pronto, pues, saldrá el tiebreak. Saldrá la última actualización. La tendréis en el canal, como siempre. También tendréis ya, por fin, un análisis del Toe Spin nuevo. Porque, no sé si lo he dicho al principio, ya la verdad es que no me acuerdo. Pero ha habido una actualización de este Toe Spin de 2K25. Han arreglado el saque. Y ahora es muchísimo más disfrutable. También el mindmaking está muchísimo mejor. Que me metí y todo el rollo. Y aquí, bueno, me revienta, ¿no? El caso es que... Ahora sí que tengo ganas de hacer, pues, un análisis, ¿no? Es lo que yo estaba esperando. Me estaba esperando unos meses. Ya sé que me hubiese dado visitas y todo el rollo. Joder, Nadal, relájate un poco, ¿no? Pronto, nos quiere perder. Pues vas a perder. Saca abierto. Uf, creía que se me quedaba en la red. ¡Qué mamón, tío! Ya está. Ya está. Tío, Nadal, ¿qué pasa? Se han metido ahora el spin. Me cago en panini, tío. Nada, nada. Buenísimo. Lo que tengo que hacer. A ver si podemos hacer un ace. Y nos quitamos de complicaciones. No ha habido ace. Pero bola sencilla. Eso sí que da coraje, ¿no? Un 40 nada. O sea, le remontas 40 iguales. Y luego pierdes. Me cago en todo. ¿Para eso remonto? Coraje, ¿no? Coraje. Pero bueno. No sé qué os estaba diciendo. Se me olvidaba. Ah, sí. Lo del todo es pin nuevo, ¿no? La actualización. La actualización, pues, bastante guay, ¿no? Y ahora, pues, sí que tengo ganas de hacer un... Que bueno. De hacer un análisis, ¿no? Porque es que antes, ¿qué iba a hacer con el análisis? Está todo roto. Porque además ya hice un mini análisis también del juego. Y digo, tío. Hasta que no mejore esto un poco. A ver si mejora y tal. Y bueno. Después de tres meses, por fin, ¿no? Han hecho algo. Me cago en panín. No me hacían tardado. Y encima se lo han metido a un tenista. A Siner. Me cago en todo. No, vamos a meter tenistas. No sé qué. No sé cuántos. Pero así no es solo, colega. Que está bien y tal, ¿no? Y la pista. Pero, tío. O sea, vamos a ver. Que habéis reutilizado el 90% del juego. Me cago en todo. El 90% del juego. Ahí ya no llega. ¿Qué dices, Rafa? No. Llegaba con el cortado, pero no llegaba con el globo. Quería hacer un globo, tío. Pero digo, bueno. A ver si... Eso sí lo he estado yo buscando, ¿no? A ver si hago... Ojo. Corre. Qué buena. ¡Qué buena! ¡Qué buena también! Nada, Rafa. O sea, esto que es... O sea, esto que es... Esto que es... Esto que es un 4. Esto que cojones, no es loco. Vaya derecha que ha hecho Rafa. Me cago en todo. Línea, tío. Es que vaya tela. Madre mía. De verdad. De estos puntos es que... Es que vaya locura, loco. Venga, listadete un poquito también. Vamos a intentar buscar el contrapié. Y aquí ya lo tengo. Me tenía que haber... Invertido ahí. Pero bueno, he estado lento. He estado lento. Por cierto, si queréis que juegue algún otro partido... En específico. Algún retillo. Pues me lo podéis dejar en los comentarios, ¿sí? A los pies. Y... Vamos. Ya que lo iba a ganar ya. Vamos. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto, pues lo ganamos. Sí, señor. Te bloqueamos la equipación. De bien board que la tenía todavía bloqueada. Y tercera equipación... Eso, desbloqueada. En fin, lo dicho. Tenéis en la descripción, en el comentario fijado. El link de... De la inscripción. En la cual, bueno, pues... Son... Creo que también es un pequeño formulario. De cuatro o cinco preguntas. Muy básicas. De cuál es tu usuario de... Ehm... Cuál es tu usuario de Discord. Mágena para localizar también. Ehm... Tema, si... De qué plataforma eres. Si eres de P4, Xbox, P5, PC, etc. No, mira, ahí está. Has desbloqueado el equipamiento. Tercer equipamiento de Borg. Vámonos. Y estadísticas. He hecho solo un error no forzado. ¡Ole! Vamos a ver ahora la equipación. Y ahí nos despedimos, ¿no? A ver la equipación. ¿Qué tal? ¡Ah! Esta es. Vale, está guapa también. Me mola. La verdad, me mola bastante. En fin, lo dicho. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado este partidito. Y ya sabéis. Apuntaros al torneo. Que es completamente gratis. Lo único indispensable es estar en el Discord. Hacer el formulario. Obviamente. Bueno, formulario. Hacer la inscripción. Si no te inscribe. Pues complicado va a ser, ¿no? Y tener el juego. Si no tienes el juego, pues no vas a poder jugar. Es lo que hay. Así que, nada. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Cualquier cosita me lo decís en los comentarios. Y si queréis algún reto. Yo que sé. Algún Agassi contra Rafter. O algo así. Que puede molar. Pues, yo que sé. Me lo decís también por los comentarios. E intentaré subirlo. Incluso me encantaría hacer una nueva carrera. Pero no sé yo. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.